Música Bueno, esta iniciativa empieza por el hecho de querer que las niñas tengan un espacio de apropiación en el que puedan tener un tiempo para el arte, para la danza, para conocer otras niñas, para conocer otras personas que puedan aportarles algo para sus vidas. Estamos desarrollando un proyecto que va en tres fases. Está como empezar en el espacio íntimo, en el espacio cerrado, hacer un proceso de transición, espacio cerrado, espacio abierto, y empezar a formarnos, ver el espacio público como un espacio de formación. Por eso usamos la cancha, por eso vamos al bosque, por eso la calle, la avenida, es nuestra aula. La topografía y el espacio nos den procesos de investigación, de improvisación, que les den herramientas para que ellas crezcan corporalmente, que se arriesguen a proponer, que eso mismo les ayude para el colegio, les ayude en sus casas. Lo que me gusta de bailar es que, pues, siento que es como un espacio para nosotros mismos y para nuestros compañeros. Cuando yo bailo siento un poquito de libertad, siento que estoy haciendo lo que me gusta y, pues, me gustaría que mejore el proyecto.